¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítenlos! ¡Los spawners! ¡Los spawners! ¡Ah, la madre! ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Yo quito los de arriba! ¡Va! ¡Ah, la madre! ¡No hay que operar! ¡No hay comida! ¡Me saco el pico! ¡Los de arriba! ¡Arriba, creo! ¡Lololololololol! ¡No! ¿Hay endermans? ¿What? No, me mataron Me van a matar, me van a matar Corra, ahí están tus construcciones Sí, voy, voy, voy Me van a matar Yo, yo, hey, hey Casas de Leina Diox es el más pro de aquí Yo estuve en una esquina A ver, a ver, ahí está, ahí está Yo quité el de acá atrás Lul, un creeper De creeper Hay una espada de diamante Ya quité cuatro spawns Bueno, pues uno quita los spawns Y otro Se atacan por atrás, Dios Modo, Spawn Ya, ya quité uno Gol, no puede ser A ver, a ver, a ver Mis cosas, mis cosas Oye, ¿por qué Leina necesita full diamante? Típico Tengo el humanismo Usa full A ver, déjame Yo tengo, creo que es la armadura Soy carco Soy carco Aquí están unos pies ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy a inventar cosas Estoy a inventar cosas Va, ok Ya se acabó Ya Se acabó Ya, hasta aquí el video Dale like, favoritos Coméntalo Así de fácil Sub Sub Despídense, despídense Bye Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal también, eh A mi canal Todos a mi canal Todos al LOL A mi canal, dije Bye A la madre Me caí Vale, exacto Que caí a mi canal Ay Pues madre Muérete Ah, sí, así Una zanahoria ¿Quién graba, pues? Yo No veo a Diox No sé, no, estoy bien Estoy llegando, estoy llegando Bendijos lagazos Que se ponen A ver, espérame Para que se caiga ya valió, eh Ahora está mejor esta cosa Ay, qué bonito se ve Y me va sin lagazos Mira, mira Se me va Me va bien Me va 60 FPS Esta cochinada Te dije, mola Tengo un pro Haciendo server Bueno, no tiene nada que ver Con mi server Pero No, no, yo digo Porque me puse La distancia al mínimo Y ya no veo Ni nada No, venga Ya se quito esta cochinada ¿Qué? Yo también la tengo Ya no Vente, pues ¿Dónde? Ahí voy, ahí A ver, espérame, déjame, salgo y entro ¿Por qué? Porque Estaba todo en azul Ahí está Ahí está Sí, estaba Lo tenía todo en azul Y se veía medio raro Sale pues ¿Ya? ¿O qué era guapo? Pues, vete para allá Homero, dámelo todo Tienes un pollazo ¿Cómo conseguiste un pollo? No, ya no Ya, apúrense ¿Cómo es que conseguiste un pollo? ¿Quién cuenta? ¿Pero quién graba a tusiones? Va, va, va Ey, pero, pero, espérate, espérate Ustedes empiecen a la de tres Una No, no, espérate, espérate, espérate Danos diez segundos, digo Es que yo soy Voy a dar cinco Pero en perder Diez ¿Pero qué rayos? ¿Por qué pusieron esto? Seis, siete ¿Qué fue el chistosito de poner la lana? ¿Eh? ¿Qué fue el chistosito? No, espérate Es tu estrapa ¡Órale, yo! ¡Corran! Run, bitch, run Ahora eso va a ser más fácil el parkour, eh No, hombre, no se nota que modificaron esto ¡Eh, hijo de su madre! ¿Quién fue? Te llegó a perder otra vez Corre, corre, seo Ah, me caí Bueno, es cuando dice Es la bestia ¿Ya están muertos? ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, madre! ¡Morí! Ya solo me quedas, Demet ¡No! ¡Venme a pegar, por favor! ¡No! Yo voy hasta atrás, Demet Así que tienes ventaja ¡Lol, lol, lol! Espérate No puede ser, me caí ¿En serio? ¡Qué bueno! A ver ¡Ay, sigo en el primero, ¿sabes? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Me caí! No puede ser, pues sí A la una A las dos Y hola, ¿qué tal? Soy los pisioneras ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien Y bueno, el día de hoy Estamos aquí con Diots Con buen desconocido Y con Leinar Saluden, chicos ¡Hola! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Salté! Y estamos jugando Y estamos jugando Lo que sería el mapa De escapa de la bestia Y pues vamos a ver ¿Qué tal nos va? ¿Vale? En el momento Soy la bestia Porque yo lo Y vamos a matar A estos gringos ¿Vale? Ya comiencen Ya comiencen Ya comiencen Ya comiencen Ya corran, corran, corran 5 segundos Corren, corren 1, 2, 3, 4, 5 A ver ¡Adiós! Vamos a ver Vamos a ver Al momento Me va un poco la guiado Porque estoy grabando Sí, ¿Quién me está pegando? ¡Ay! Se me estaba ¡Ah, ya! El primero va a ser Leinac El primero va a ser Leinac No me digas eso No se va ¡Ay, gris! ¡Qué pedo! ¡No, no! ¡Está quitado! ¡Ah, no mames! No se va a ver No, nada No se pate El dios se cayó ¡No, no mames! ¡Qué guapo, no! ¡Ah, sube, sube, carajo! ¡Ah, no mames! ¡No, puede ser! ¡Wey! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Por qué me tumbas! ¡Ah, la madre aquí está! ¡No, no, no! ¡Ah, ya, ya! ¡Primero! ¡Primero! ¡Cielo! Creo que el buen desconocido me va a ganar ¡Lol! ¿Tontas? ¿What? ¡Desapareciste! ¿What? ¿Moderfucka? ¿Qué pasó? ¡Desapareció! ¿Quién? Bueno, digo, buen este ¿Dios? ¿Tú? ¿What? ¿Yo? No ¿O qué? Estoy volando ¡Oh, un huevo! ¡Ah, bueno! ¡Lol! ¡Lo puedo hacer aquí! ¡Qué perreo, pero bueno! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, no puedo saltar el parkour! ¡Pus un poco! ¡Ay, YOLO! El parkour me lo dejo y paso por el de este ¡Me va a ganar buen desconocido! ¿Puedo ponerme en cativo? Sí, pues ya son espectadores ¡Buen! ¿Dónde andas? ¡Por ahí! ¡Te voy a matar! ¡No sé lo que necesito! ¿Vos a comer, eh? ¡No! ¡No me hagan caso! ¡Esto es mi pendeja! ¿What? A ver... Creo que me voy a caer aquí ¡Carajo! ¿Esto es eso? ¡Le veo, bolsionet! ¿Ya te acabaste el parkour, malvado? Sí, casi estoy conmigo ¡Ah! A ver, ahí está A ver, a ver, a ver ¡Y bueno, chicos! ¡LOL! Este es el primero de la... ¡LOL! ¡LOL! ¡Me vas a matar! ¡LOL! ¡Muerte! ¡Ah! ¡Me mató! ¡GANÉ! Vale Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Ya sabemos que grabamos a lo loco Y bueno, estamos pensando hacer una serie Que quién sabe si se vaya a subir O se vaya a hacer Estamos planeando todo eso Y espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Despíense, chamacos! ¡Chaitos! ¡Chamacos! ¡Adiós! ¡Estás creando también!